Cintureo, que 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 c Cuando pasas de la lengua por la cara te lo leo, los problemas son más grandes si no te las embolodeo. Cintureo, 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 son caneles, dale mami pilonea. Vivetela, pero no la crea. No es lo que te digan más, es lo que tú veas. No te lleves de tus amiguitas que para montarme, para que yo te dé tu banda y me la robe donde sea. cintureo, que te sinti, cintureo, que te, cintureo, que te, cintureo, que te, cintureo, que te, cintureo, que te tú puedes hacer ese paquete ya, que tú te aseguras que por más cintura que te des, tú siempre me pides más El mig que yo cojo cuando te quiere guiar de que tú eres la masante y que tu nunca he hecho la que Chicas sin túreo, tú eres mía, yo sé y me gustas tus piloneos, Y no lo envía con el malo que te da tu cintureo. Chicas sin túreo, Chicas sin túreo, Chicas sin túreo. Es flaco que estoy pero tampoco soy feo, No creas que va de robo si me roben un te teo, Chicas sin túreo, Chicas sin túreo, Chicas sin túreo,uerte re 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 re. leo cintureo, 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 cintureo YAJA! J1, Kitoni 3, G&B de Granalo, mapa negros mio, kkktkkkkkkkkkk son franes las no! son franes las no mangas! G&B, G&B, Grana los! Raifield, eh! Raifield. Prende la cámara, que esto va de una vez! Todo Groove bonito concentrate a no andar, he de acuerdo con mi deje su pricing me hizo el pumpsaje en la coda Yo me viene un mega paquete que yo no sirfe de nada pero tengo mi rol, no hago bulle sin sonido es así como los de tono con la tana se liquido el coas porque ya no jodo fumo no despacho el negocio con esos solos sin paquete que no sirfe de nada pero tengo mi rol no hago bulle sin sonido es así como los de tono con la cana se liquido el coas porque ya no jodo Y a mí no me haga paquete papá Yo no sé de no pero tengo mi dolor Y a mí me llenaron los otros días Ves hijos de negro y me los creía Se llevaron la pastura y la voz y ¿de quién diría? Que por un tabaco casi me engoletarian Se soltaron par de miles por poquito amanecidas Pero también es parte del proceso También es que se llenaron cuando el sol desestiraron Aunque no me arrepiento de contarles los sucesos Por eso dice, lema que vivirlo pa' cantarlo, hay que salir a josearlo. Por eso yo lo prendo pa' con el humo marearlo. Prendando los teteos, llego con eso en la mano. No guardes a muña pa' ser que eso es pa' que es malo. No me haga pa' que este, que no soy de na', pero tengo mi rolo. No hago bulla sin sonido, así como lo de tono. Con la tana se liquida el coba, porque ya no jodo. Pumo, no despacho, negocio comienza solo. Sin pa' que este, que no soy de na', pero tengo mi rolo. No hago bulla sin sonido, así como lo de tono. Con la tana se liquida el coba, porque ya no jodo. Pumo, no despacho, negocio comienza solo. Pum, 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 pum Ay, ay, no doñamos esto, ¿no? 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 ¡Gracias por ver el video! This is the remix. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y la busco los pone tuyos son putos los muy astutos a todas las fechas no hay uno que sea justo le rezamos viendo hierba por bobo y burto si aquí no llega la ley estamos ocultos estamos moviendo la grasa llenando el bulto que el bulto a ver el bulto saca la hierba del bulto y con la maria en el caco lo que hay en el bulto me tiende malo con los ojos rojos rojos me mira y te miro malo con el caco envenenado el mono se me ha trepao me siento feliz fumo por todos los lados go por la maria el caco me envolvio fuma tu y fuma tu ya pásalo por favor paramos limpiecitos coño siempre en olor deja tu misterio mami tu tigre soy yo y quiero que ya se acabo enrola otro de una vez préndelo préndelo pásalo muévete burla güey eso está bueno claro que sí hoy te lo envuelvo el fuji la maria y me dio pa' ti ay deja el bulto cual el bulto deja 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 el bulto cual el bulto deja 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 el bulto cual el bulto ay deja el bulto que ya es loco te muevo xxxxx ca ponytail chiquilillo pa' la cabaña bebamos un Chiqui, 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 chiqui Con mi malo desde que éramos unos tríos Ahorca me besó que yo contigo quiero un trío Si me vengo encima de ti la leche corre como un río Chiqui, 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 liu Todo el black yo de tono Me eléctrica que yo no hay por eso la corona Una estádica maníaca que antes de yo tengo el trono De la puta y de la cuero ninguna tiene mi toro Tú quieres chiqui, liu A la cabaña bebamos un trío A la cabaña bebamos un trío A la cabaña bebamos un trío Velo sin condón pero siempre decidió Chiqui, 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 liu, chiqui, liu Velo sin condón pero frena decidió Chiqui lillo, en partilla a nadie me le guillo Moja y me la sube si por mí tú da gatillo De los minas en bandida y ellos frenan pa'l capotillo Los juegas con gile en la boca no andan en anillo Si te vas a besar a la raya tú misma te vuelves presa Los peinas características que cuidan a esta princesa Mujar alta gama si la fuck y la escher pesa Petra Popular ya es Popita MacArallorie0 esta trabioca Pala cabaña rembamos insenao un rillo pa la cabaña rembamos insenderio Maное huevo sin condo pero now frena decido Jiqui chiqui chiqui chiquilio chiqui chiqui lio Chiqui 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 lio chiqui lio Ma al fuego sin condo pero neither станas Chiqui 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 chiquitte FrrrrM Dímelo Zona, Menor Queen Menor Queen Zona, da flow La cuna del dembow 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 yo me crié en un barrio andando por los callejones yo te frenado en todos los bloques calentones viendo a los chukis de noche haciendo misiones mundo oscuro donde están los cueros y tiguerones mundo oscuro donde están los cueros y tiguerones cueros y tiguerones mundo oscuro 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 los menores del bloque que andan duro te paquetan en la tarde en los claros y en los oscuros la doña que cerró su puerta que puso seguro ya está clara de que no es piantini que esto es mundo oscuro y que de noche lo topo de día el dicrim si frenan las cuatro letras hay que volar por los vecinos la menor que sube ahora y me quiere entregar el fullín barro que ya no está clara de que no es loco y tiguerones donde están los cueros y tiguerones donde los cueros y tiguerones donde están los cueros y tiguerones donde están los cueros y tiguerones estamo' en alta y ella bellaca me llamo' pa' que la aparta quiere que le de que el jebo estril y le hago falta yo siempre me juego la carta le doy con todas mis prendas pa' verla como resalta en el cassette con los nenes y un ring de paquitani yo mismo busco mi kilo todos los chavos son pa' mi en la lancha pero no estamos en Icaaco Panamí y ustedes hablan mierda pa' después estar sucking on my dick maná pero esto no era comercial pa' los bodas yeah la ganga en la playa llamo' amigas pa' que modelen calla' no creen amores ni en por sus canallas tengo menores que fáciles tiempo estrellas callamote calla' la ganga en la playa las babies en gistros quemándose en la toalla se hicieron las tetas y en las tetas las pantallas pa' eso yo no sé si viene talla' el que me toque un pelo y yo sé que tú no sales pero hoy te sales no perdemos chukis sin dejar señales no vestimos iguales así son los planes metido en perre con lo de la burla y lo metal la ganga en la playa llamo' amigas pa' que modelen calla' no creen amores ni en por sus canallas tengo menores que fáciles tiempo estrellas calla' chingote'o en los botes todo el mundo alcoholizado con ese culo que rebote no le gustan los flowes y hasta liga de bichotes con el amor no coge trote se puso un traje claro pa' que en gistros se le note en el cacet con los nenes y un rifle pa' kick cani' yo mismo busco mi kilo todos los chavos son pa' mi en la lancha pero no estamos en ikaco panami ustedes hablan mierda pa' después estar sucking on my dick la ganga en la playa la baby hengistro quemandose en la toalla se hicieron la teta y en la teta las pantallas pa' eso yo no sé si viene talla' el que me toco un pelo la ganga en la playa' llamo' amigas pa' que modelen calla' no creen amore' ni en por sus canallas tengo menores' que fácil te maestrellas callamote' calla' bra bra Mmm, es relativ, que rico. ¡Oh, sí, 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 sí! Papi vem po' más o'iche 새�iché. Papi vem po' más o'iche 새�iché. Oh, sí, papi vem po' más o'iche 새�ICHE. Mami, mama, mami, mama, chene, cheney mami, mama, mami, mama, cheney mami, mama, mami, mama, cheney mami, mama, cheney mami, ay si mami, venga, medio plastic tamo la luz y tu pa' venir dale a tu mareo, que se esté tranqui que se huele naque en el muchiche ay si, dale, venga, yo estoy pati traje una falda sin pande Dime si moyo tú vas a venir Ya te rula y la quiero sentir Ay, sé que tú, tú quieres de esto Que te choque esto, y te lo saque todo Dime dónde estás, voy a buscar de esto Que me dio pa' ti, voy a chocarte esto Ay, que hoy sí, mami, que hoy sí Mami, que hoy sí, mami, que hoy sí Hoy sí, mami, que hoy sí Hoy sí, mami, que hoy sí Hoy sí, papi, ven, vamos a un chichi Papi, ven, vamos a un chichi Papi, ven, vamos a un chichi Hoy sí, papi, ven, vamos a un chichi Papi, ven, vamos a un chichi Papi, ven, vamos a un chichi Oye, destruyelo, dice Ay, esto es lo miel, lo miel Ay, destruyelo Dice Dima inteligente es que un cuervo Los gantel saben como yo la pongo Cuando me ven dicen capo Yo era el rey del bajo fondo La evitan hueso en la cintura Unos zapatos hueso Unos zapatos hueso Donde cachamos Damos un par de peso Y problemas resueltos Gantería modo de monta Y gantería modo de monta Y gantería modo de monta Y me la subo en la dulcita y la chastica de Kim Bray Gantería modo de monta Y gantería modo de monta Y gantería modo de monta Y me la paso tragando hongo Con la nota de un monza Dice Y a la garata con puño Novato te dejo en crisis A ti no te salva Ni el seguridad de Messi 69-0 Esta es la era del jaguar El que quiera problema Nomás me tiene que mencionar Escala y money machine Papá Dios me dio la virtud Si tengo lo que tomo No es por suerte Fue con actitud Un reguardo que me regalan Que nunca me lo quito Por eso tengo el calemo Más grande que el doctorcito Lo tenía y el abrigo Siempre yo lo tengo pueto Si te pasa Yo no ronco De una vez que acueto El pataseca de mi barro Todo el día celebro Un dios Soy al al mesías El jesús negro Gantería modo dimontay Modo dimontay Gantería modo dimontay Modo dimontay Gantería modo dimontay Modo dimontay Me la sube en la trucha Y de la chastica de Kimbrae Gantería modo dimontay Modo dimontay Gantería modo dimontay Modo dimontay Gantería modo dimontay Modo dimontay Me la paso tragando hongo Con la nota de un bonsai Dice Yo confundí a toda la fin Con el único que lo tiene Tirando brincos Ustedes fueran buenos Pero es que ese flow Nunca es distinto Sin el roce Que te pinto Y la clavamos donde el pinto Pasándolo por el cámara De eso se encarga el Wilfron Una amenaza Me he puesto en el vecindario No encuentro contrario Se la tengo adentro al adversario Y salgo conmigo Y no creen tu rosario Que tus suplicas No van a evitar Que salgue en el diario No bajo cabezas Cada vez que rapeo Un fucking palabreo Con el cutis Somos un europeo Veo Que tu demás Te transformo Es fariseo Pero eso no evitará Que el buni Se lleve el trofeo Kimbrae 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 El de la ETA ETA La 50 ETA Musicólogo El libro Bonnie el travieso Kiko el de los Alka Legend Estamos ready Punto Music J.M. Pida para atrás Lo menor es Phil Hansel Quiere Yo me agüeta Estamos ready Aguandra 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 A-Y-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I, aguántala, ay, oh, ay, oh, ay, tú puedes tener que aguantarla, te de la ayuda, eh, ya pagaron la vela. ¡Aguántala, ay, oh, ay, oh, ay, tú puedes tener que aguantarla, te de la ayuda, eh, 화가 la nota, ay, oh, ay, tú puedes tener que aguantarla, te de la ayuda, me gidió el abrazo, te esкивando el abrazo, que yo acérdelo, tú estabas dando corriente, pero ahora te llevo la baja, de repente, aguántale, ay, au, ay, tu puedes tener que aguantarla, ay, oh, ay, aguántala, ay, oh, ay, tú puedes tener que aguantarla, La mía pagaron la pena. Tú andaba abierto que no conocía a la gente. Cujiste un aire como que te sientes ni entiendo. Hay que acertarlo. Tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llevo la baja de repente. Aguantala. 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 Tú vas a tener que aguantar. La mía pagaron la pena. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Tú estabas abierto, pero se te fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue. Yo soy yo a marcha, apóyame y te lo mamo. Capotilla, 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 Capotilla. Capotilla, Capotilla, Capotilla. Soy la sombra negra, peligro y alto voltaje, la glos crema. El corazón mío no tiene una Capotilla, Capotilla. Cada vez que cierro los ojos me sueño con una glos. Yo un marchete amolaísimo, cabre carne y no sé qué aquí. Capotilla, Capotilla, de un cuero uno se encariña. Que ella te abre la pierna pa' que sienta mi inspiración. Cuando piso el Capotilla me acuerdo de toda esa relación. Los lunes me iba con una, nomás te venía con dos. Cada vez que cierro los ojos me sueño con una glos. Los marchete amolaísimo, lo menos recién recortar. Robando, teniendo cuartos, vi mala trompa con mi papá. Meta todo tu nombre en la cara, soy amante de la novela de Rosario Tijeras. Capotilla, 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 Capotilla. Capotilla, 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 Capotilla. Capotilla, Capotilla, Capotilla. Capotillampeñita. Capotilla, Capotilla. Capotilla, Capotilla. octav gotta go, But cyclin' flip beat. Jack, thanks. Yi, the不到 one on the nose transaction. Capotilla, 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 La mutina. Ha, is held tight, c' Mobil could be gardased. Pasa unos números del loto Conta si Capotilla es una chuki de niña Se está por hacer un desaconociente Adelante de los delincuentes Mírame como Camilo, Camilo como una motel Mi cantante favorita es Billy's, maldito cuero Pudo tener muchos chuki, pero dilo un pa' primero Bebe sin a la otra, co con Dani y a mí al pelo El versón de no entero, pon el de 30 Capotilla, 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 Capotilla 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 Capotilla, 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 Capotilla Capotilla, 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 Capotilla 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 Una movida que la aprendo, cada vez que suelto suena grasa. Lo buscaba chapeando ahora, moviendo a la masa. Haciendo la dili, cero a choche, nunca en baja. Guerrera te aprendió y bloqueo, Arteta en la casa. Dije que el party no acaba, ni que baja el teniente. De día somos peluches de madrugada delincuente. Eléctrico en la calle, la corremos con corriente. Un cable ready con pirito, más que se siente. Teletubi María, Teletubi María, Teletubi María. 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 Teletubi, 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 Teletubi. Ah, es YAMC, ahora estamos por los Teletubi. Bloque 2, Bloque 5, Bloque Duarte. Big Chulo Toy Rulai, el que sabe del movimiento. Brian, produciendo. JP, Laboratorio Studio. Jordan Phene, el que sabe de los videos. Ma hay fren el que lo prende. DJ Kira. Chévere. 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 La menor haciendo mueca, de esta pa' la caleta Siempre la tengo encima pa' cualquiera que se meta Ustedes están pasando en niegra, en bicicleta Aquí ya se le dio a la cat y no te respeta Pache, caché, me quité ese poloche Porque anoche lo maché con la vaina que le eché Aquí estamos bonitos de la cabeza a los pies Tengo como 20 para y eso que tengo dos pies Un corrito a todo bien chévere, chévere 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 Las 3 mujeres jugando parches Tengo cuarto que no hay un esquece Dime si quiere tose que la verdad la traje pa' que le de Así que ponte loca de una vez Mucho amor y quiero que, mucha, mucha, mucho amor Mucho amor y quiero que, con costosa la mente está en el telé Si me viste en la TV, no fue suerte la vuelta a la colonel Así que mucho amor y quiero que, mucha, mucho amor y quiero que Anter produciendo, V1 produciendo, el productor de oro, Baby en sí, Anónimo Gerald, Valera, el que nunca pone ni uno. Mejor dame con otra, si tú eres una culebra, me cosiendo una nasconda. Si me haces algo, te busco, no te escondo. Te pongas, hagamos fundos, haz que te pongas sonda. Pero tú vas a perder los dientes por estar comentando y hablando de la gente. Cuando salgo pa' la calle, los tigre están sentados, las pistolas, las chaleco, aquí somos delincuentes. Amor, amor, aquella foto que te cacho. Tú estás claro que aquí no somos muchachos. Somos duros, pita duro. Se me da puta el diablo, que le remoto su culo. Mano, 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 man ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 Chucky, ¿cómo que dices? Que tú eres que lo dices bien. ¡Apusten! 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 Que yo quiero tose, voy a que te parto un poco Tú pa' que te vuelva a hacer tu diseño Yo digo, ella tu careta, detete Yo ando chukis, de la ecua, fumando hielo a con José Mami, suelta el mareo Y dime tú, ¿qué vamos a hacer? Contérvate que por ahí vienen bajándolo desde... Ja, Rumenia, dejen su sol, mamá huevo Ay, coño A la puta A la puta Un rumi, rumine Esto es pa' que tú le agarres, mami, chula y domine Pa' que hagas el culo y suegre, mía, lo que va a beber Realiceme que yo te voy a sacar pa' que tú veas que es lo que es, coño La loja mía quiere un trago, sabe que hoy soy malo Y si la agarro, yo la despe farro Con la patilla en la mano, siempre mi cigarro Y un pollo grande, sin miedo a gastarlo La loja mía quiere un trago, sabe que hoy soy malo Y si la agarro, yo la despe farro Con la patilla en la mano, siempre mi cigarro Y un pollo grande, sin miedo a gastarlo A la puta A PUNKAN Y cuérdelo alja mamá huevón Quédate si llegó la culenia A PUNKAN Si tú te dudas mucho quieres ponerme bobo cuando entro Que te choque peluche cuando en la boca lo tengo Lamiéndote la cara tranquilo yo me concentro Porque no te gusta afuera solo te gusta adentro Me gusta la molly me gusta tú Me gusta la pel. Tú me gusta tú Me gusta como se te ven esos tatuj Vamos nosotros para más liccos Yo quiero que me des por el tiquito, que me gusta las piletas cuando te pones peorito Malito tu el tiquero me necesito Te lo pongo en la boca porque el anuncio se quito Me gusta el dinero, me gusta tú Me gusta que lo tengas como un palo en luz Te gusta como se me ven estos datos Si me meto una moli le damos por malibu Pero que tigueron para un fugao Tú te enamoras de mi tumbao Delincuente, delincuente en el cuello rayao A veces estoy con una y con dos moliñao Ella que se pongo en cuatro que yo miro arrebatao Y es que tú, 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 tú Fundi con tu tatu, tú, 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 tú Perrita como tú, 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 tú Yo se la tiro en la cara y me la sacan como tú, 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 tú Y es que tú, 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 tú Fundi con tu tatu, tú, 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 tú Perrita como tú, 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 tú Yo se la tiro en la cara y me la sacan como tú Antes de meterte conmigo tú tienes que saber que soy loca Y que te va a fundir si me choca Que si te veo con otra lodo tienes que andar moca Y si me llega tarde te voy a quemar toda la ropa Papi, yo quiero saber qué es lo que es contigo Dime tú, si tú estás en eso, ¿para qué se ame un polvo fijo? Dilo, yo sé que tú te fundiste conmigo Cuando viste lo que tengo, me fue bajo del ombligo Me gusta la molly, me gustas tú Me gusta la rumba, me gustas tú Me gusta cómo se te ven esos tattoos Desde que se pone oscuro, le damos palman Pero que tigre, que tigre, que tigre, que tigre Tato, pero 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 que tigre, que tigre, que tigre ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el mono subido, ya tengo el pico caliente, medio como apetito de cómame un delincuente. Quiero que me lo cheque y me pegue con los dientes, aunque me lo pegue papi no le pide gente. Tú dices que tú no dobles ni poniendo intermitente, que cuando bebes rojo te pone un poco caliente. En el cabello si estás sola solamente me gusta chupar pussy y solamente quiero verte venir. Y si te mango en una alta con una miel erectal, puede ser que en una esquina yo a ti te pueda doblar, ay si te ve, ay si te ve. Tú dices que tú no dobles ni poniendo intermitente, que cuando bebes rojo te puedo debilitar. ¡Destruyelo! 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 La perversa, se destruyendo. Mapa Negro Music, Sarita, tranquilo, fiero, oíste, no tallo él. Gang is mo, Mapa Negro Music, Luis Mo, y yo soy amor , la perversa, la perversa , Tengo tonto ganas de tanto ganas de tanto ganas de tanto ganas de tanto ganas de tiempo Tienes papel o tijeras, yo se que es tijeras te lo vamos a amenacerá porque soy una ramera una perrita cualquiera, pero no es cualquiera, me lo meto y me lo saco porque estoy caputillera le llamo a una teta hacia la boca y bata a cuata billa lo dolce, chapota voy a empumel en la boca perra perrona, perrita perrota, perra perrona, perrita perrota Tiremala Benjamin, ay ay te lo amo dol, te lo amo Vamos a hacer tortillas, vamos a hacer tortillas Hoy quiero una mamáita Quiero que tú seas mi amiguita tortillera como yo Y me te molina maldita Mamá que me encanta y soba una quesas mencitas Que tú te la des un perrito y grito como una perrita Hoy yo quiero que me deis, dale Sóbame una teta que me deis, macha Sóbame una teta que me deis, dale Sóbame una teta que yo quiero que tú me la saques como una perrita Si eres mala vez mi mamá Ay, ay, te lo amo Don, te lo amo Estoy en Molina y yo lo que sigo es el robo. Vamos a hacer tortilla. Vamos a hacer tortilla. Vamos a hacer tortilla, vamos a hacer tortilla. Yo no sé quién más una semilla. Lo que yo tengo aquí abajo te va a aforgar es por vida. Haced tortilla, vamos a hacer tortilla. Haced tortilla, vamos a hacer tortilla. No hay tan que dar ya saben que la quitamos todos de Estaban en la nueva era, ey, de Constanza pa'l mundo. Calor, deja de estar poniendo mano. A mí me dijeron que tú me apoyaste. Estoy casi mamándotelo. ¿Qué es lo que? Si no hablas de lleno suena en el mapa negro musico, te la récord, el bloque acá por Villa Di Flow. Soy yo, mancha, apóyame y te lo mamo, Villa El Récord. Maricel, Ariana, pa' huevo. Ey, Slangway, met the BS Brooklyn, we're flying. Dice, dice, contando, yeah, Kiko y Grace. La Páfara. Y es un verdadero kiss. Yeah. Ella es lo que quiere es rumbiar y yo se lo voy a patrocinar. Es fanática la maldad, pero keep, keep, keep. Quítate esa toalla y vamos a pasarla bien. Vente conmigo, bebé. Yo sé que estás en falla porque en los ojitos se te ve. Te tienes la nota del 100. A mí me gusta cómo se ve tu bikini, chiqui, 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 mini, 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 mini. Ni te imaginas lo que sé que me imaginas cuando estás en mini, 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 mini. A mí me gusta cómo se ve tu bikini, 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 bikini. Ni te imaginas lo que sé que me imaginas cuando estás en mini, 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 mini. Date un trago de tequila, pónteme en la positiva Que sé lo que maquina, tengo aquí de la sativa Dale, ponte loca, trépate encima No me hagas mediante, espérame en la esquina Que te voy a buscar la Mercedes pa' que te monte A tu amiga no le diga dónde te enconde Si tu novio te llama, no le responde Que estamos perdidos por los montes Ese bikini que tú tienes, mami, me hace daño Tú me gustas más que una rumba en medallos Si dices que sí, te freno todos los años Por ti yo me devuelvo, más no me vuelvo tacaño A mí me gusta cómo se ve tu bikini Chiqui, 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 mini, 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 mini Ni te imaginas lo que sé que me imagines Cuando estás en mini, 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 mini A mí me gusta cómo se ve tu bikini Bikini, kini, 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 kini Ni te imaginas lo que sé que me imagines Cuando estás en mini, 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 mini Y cuando te vi con esa tanguita apretadita Chiqui, 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 chiquitica Me pone a pensar, baby, en todo lo que te haría En la segua tú ya nadarías Vamos pa' Cartana, vacila un parche bacano Y tapen las botellas, nadie se acuesta temprano Si vamos pa' allá, preparen un corito sano Pero como sea, ese bikini te lo zafo Dice, dice, monta de noche El super desde aquí Son buena, yeah Kiko el crazy Siempre ando con la mente fresh Remy Kiko el crazy ICA, na pa' nadie Mientras menos somos, menos morimos A otro truco que te descubrimos tu magia Cinga tu mierda Parnas mías, yo no te vi en problema Los problemas me ando lejano que soy un par R-Guayone tampoco Yo no me quiero matar un bobo Ay, 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 un bobo Yo no me quiero matar un bobo Ay, 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 un bobo Yo no me quiero matar 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 Yo no me quiero pala de conciencia Yo no quiero mambo Oye, mejor que conmigo tú no choque Te voy a hacer como este tazo Pa' que salga pero loco Soy un bobo con la yola También con lo croque Y si bajo pa' tu bloca Tu cuando vas a comer Yo aprendo un fino La nota me da baja pa' dos pinos Porque tengo pales chiqui malos y y para mí ¡Suscríbete al canal! 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 López taque, de que 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 López taque. Dale mami, vamo' a chocar. Mami, vamo' a fumar. Vamos pa' la flor y arrebata'o. Y tú arrebata'. Papi, vamo' a chocar. Papi, vamo' a fumar. Si frenar los monos dale, no le para na'. Lente negro, no se oscura, un baño de sasa, es una nota segura, en que se pila el de recura. El baño me puso como Rosalía con altura. Detóname, hasta que se trata el gare, si me duele, si quedan dominoparis. Detóname, hasta que se trata el gare, si me duele, si me duele, si me duele, si me duele, si tri 71. Dale mami, vamos a chocar, mami vamos a fumar, vamos tu a la flor y arrebatado, y tu arrebata. Papi vamo a chocar, papi vamo a chocar, si frenar lo mono, dale lo, no le pare a na! Lope Cheggen, Lope Cheggen, Lope Cheggen. Oye, un mecálico. Ay, dale, mami, vámonos. No lo pienses, vámonos. Nos fuimos en detones, dale, prende, patagámonos. Yo quiero un golobulo, pero sin mucho diálogo. Yo sé que tú cantas, pebé, se acoge el micro. La Ouille no me está dando nota, estoy metiendo alucinógeno. Tengo flux cubano, tú no besos, hay alienígenas. Desde donde salen están estudiando los astrólogos y estos Los raperitos los tengo yendo al psicólogo. Baje pa' la cuesta, freno a donde es de metal. Me pasaron un metal y yo los que tiro a matar. Despide palomitos que ahora me quieren llegar. Pero monté con la perversa, ahora me voy pa' otro lugar. Pa' New York. Los raperitos los pechegueres. This is the Pervert, Harrison. Dímelo Cubano. PB, Aparataje, Al Jensky. El que sabe de la puerta, Dele Polanco. J. Joel, el principiante. El niño récord. Violay, 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 violay. No te lo hagas. Baby, no te hagas. Te loca bebiendo wiki en la discoteca y me dejaste con la gana. Baby, no te hagas. Que tú sabes que te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Que tú sabes que te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Que tú sabes que te toca. 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 Dicen que se va, pero hoy se viene. Tú no te me escapas como otros weekendes. Dicen que es vegana, pero lo que quieres es pasta penny. Es pasta pool. Nadie la toca, esa negra es mía. Sola conmigo hasta el otro día. Me jala de mí la gritería, tú eres shopper policía. 9602 como corté, con un palo de wiki 2x3. Siempre soy bien duro, nunca corté. Me gusta tu tófer y tu bote. Esa loca, hoy le toca. Ella quiere que le vea todo por la boca. Siste loca bebiendo wiki en la discoteca y me dejaste con las ganas. Baby, no te hagas. Siste loca bebiendo wiki en la discoteca y me dejaste con las ganas. Siste loca bebiendo wiki en la discoteca y me dejaste con las ganas. Baby, no te hagas. Que tú sabes que te toca, te toca, te toca, te toca. Que tú sabes que te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca. Que tú sabes que te toca, te toca, te toca, te toca, te toca. Esta noche te toca, a mí no te mía hagas la loca. Que te voy a dar un frugal a la roca. Pa' que te lo quite, que te quites la ropa. Y sin que te digas, te lo entre en la boca. Dale, parcerita, vámonos pa' la comuna. Me gusta como tú no ves la cintura Como dice Yankee, mami, tú estás dura Ese culo te grande sin echar el levadura Esa loca, esa loca, esa loca Como dice Yankee, mami, tú estás dura, dura Esa loca, esa loca, esa loca Ese culo te grande sin echar el levadura Te loca bebiendo whisky en la discoteca Y me dejaste con las ganas, baby, no te hagas Esa loca bebiendo whisky en la discoteca Y me dejaste con las ganas, baby, no te hagas Que tú sabes que te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Kiko el Crazy Y Yaga el Yaga el Saca Y Yaga ¿Sabes cómo que nos estamos haciendo, verdad? RD y Perri Hoy la fusión Mechi Mechi Y del lado de acá DJ Illuminati Estamos durísimos en la tarde, ya Normal